Minecraft Mi juego favorito de todo el mundo Aquí les traigo a este Creeper que está allí Que es lo que Voy a hacer muchos Pero muchos videos De este Creeper Y yo Se va a llamar mi amigo Creeper Saben que voy a hacer Muchos videos sobre Este Creeper y yo Porque va a ser Muy entretenido Hasta los videos que van a ser Bastante Aceptables para todos Lo que les gusta a Minecraft Así que bueno Adiós Te quiero muchachitos